Hemos vivido hoy en esta plaza de la liberación de Tahrir, en el centro del Cairo. Una verdadera fiesta de la libertad. Hay quienes afirman aquí que se trata de una revolución. Y es que han llegado gente de todas las edades, familias enteras, niños y mayores, ricos y pobres. Han querido estar aquí en un momento que consideran clave para la historia de este país. Dicen que al final el presidente Hosni Mubarak tendrá que dimitir una y otra vez. Hemos escuchado la frase vete. Y esto en medio de una situación en la que cada grupo de manifestantes se ha reunido con la gente más afine a sus ideologías. Es de destacar que para llegar a esta plaza hemos tenido que pasar una decena de controles de los manifestantes que querían verificar, por un lado que no teníamos armas y por otro que no éramos de la tenida Mujabarat, del servicio de inteligencia secreto que tanto dificultó las vidas de estas personas durante tantas décadas. Y lo que es destacable hoy es que a diferencia de lo que ocurrió hace unos días, el viernes pasado, hoy las fuerzas antidisturbios no estuvieron presentes y por esto es el ejército el que está todavía rodeando esta plaza. Ahora lo que se dice en esta plaza es que los intentos de reforma del presidente Hosni Mubarak, de llegar a cambios constitucionales, de llegar a un diálogo entre las distintas fuerzas políticas, quizás es, dicen, demasiado poco y demasiado tarde. En Egipto residían 300 colombianos, pero ante la caótica situación que se vive en esa región, algunos de ellos han sido reubicados por sus empresas. El problema ha sido para los estudiantes y los que no cuentan con ese tipo de ayudas. La Embajada de Colombia se ha unido con la de Chile, buscando alternativas para que sus ciudadanos puedan ser sacados a los aeropuertos cercanos y sean devueltos a sus países de origen. Y en la Embajada me dijeron que de todas formas ellos están a la espera de cómo pasan las cosas, porque todavía todo está muy incierto y como no hay transporte ni nada, ellos todavía no saben. El Embajador dijo que debemos esperar, que él va a coordinar, que él va a esperar a ver qué puede hacer por nosotras. Noticias Caracol contactó a dos estudiantes que viven en Alejandría y que están atemorizadas porque no pueden salir de sus casas. Yo sí me siento asustada y me siento como desprotegida, porque aquí somos puras mujeres, somos jóvenes. Y la dormir porque acá en la noche es cuando salen todos los hombres también con cuchillos, con palos, y uno escucha mucho ruido, también escucha que la gente grita, uno no sabe qué es lo que está pasando de afuera. Sí, un poco asustada, sí me siento asustada porque no sé qué va a pasar, no hay dinero en los bancos, no hay para cambiar plata y todo, estoy sin nada de dinero, en efectivo de libras de gichos, que es lo que se necesita aquí. Y es que la situación es tan preocupante que ellas ni siquiera han podido comprar alimentos. Está loca comprando cosas antes de que se acaben todas las tiendas, y pues el transporte está súper mal. Las mujeres que permanecen en contacto con otros colombianos esperan la ayuda de las autoridades para poder salir al aeropuerto de Alejandría y de esa forma regresar a Colombia. No, yo me pienso a devolver, pero entonces ellos me están diciendo que tienen que esperar órdenes de cancillería y hablar con un montón de gente que son los que dan la orden realmente de evacuar a los colombianos. Mientras tanto, en Colombia los familiares que tienen seres queridos en Egipto también están preocupados por su situación, como Jairo Castellanos, quien vive en Armenia, pero su hijo está viviendo en el Cairo. Él en estos días no había podido salir, salían a lo máximo dos cuadras y los marcan para poderlos dejar pasar por las barricadas. El embajador de Colombia en Egipto, el exfiscal general del Nación Mario Iguarán, aseguró a Noticias Caracol que no piensa abandonar el país hasta que no haya resuelto la salida de sus compatriotas. Los colombianos que viven en Egipto trabajan con empresas multinacionales que ellas mismas los han sacado del país, la gran mayoría ya han salido, tenemos un listado, esta mañana me decía el embajador, más o menos de unos 10 estudiantes que quieren salir. Estamos haciendo una gestión específicamente con el gobierno chileno de utilizar el mismo avión Chile-Colombia para sacar a los colombianos que quieran salir. Gracias. 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 Gracias.